hola bienvenidos empezamos con la lectura de consejo diaria de los maestros guías espirituales seres de luz vamos a ver qué consejo nos dan en el día domingo qué energía se mueve para ese día qué consejito la carta del 2 de pentáculos esa carta suele hablar de lazos no un lazo ua usa que hay otra fíjate ahí sin esperarlo caballero de cálices esa carta suele hablar de lazos lazos afectivos si parece no vale la carta de la cacería salvaje paje de cálices la luna as de cálices nueve de pentáculos y nueve de cálices vale en energía curiosa hoy curiosa curiosísima se rompe un lazo se rompe un lazo afectivo con alguien que está hiriendo por lo que sea está hiriendo en las emociones eso es lo que siento la carta de la luna habla de confusión y la carta del paje de cálices es las emociones tu parte emocional está herida hay alguien que te quiere esa parte emocional no y tú ya pues vas a optar por romper ese lazo qué pasa que porque no se ha roto antes yo siento como que había tanta confusión que no se veía claro lo que más me llama la atención es como que es una persona que no siento fíjate que no siento que sea de diario no te hablan de una persona que viene que puede regresar en el día de hoy a contactarte llamarte a lo que sea pero que tú te vas a dar cuenta que siempre que te llamas con un propósito que solamente esa persona le favorece es una persona que viene como a pedirte algo si viene a ofrecerte algo yo lo dudo yo lo dudo porque más bien lo que veo es como que viene parece como si ofreciera algo pero no más bien quita es lo que siento y viene cuando le interesa también hablando claro yo siento como que se te despierta en el día de hoy por lo que sea se te despierta esa intuición aquí tienes sabes que me gusta enseñarla es que me es que muy chula la carta aquí tienes esa bolita de cristal donde uno va a ver wow esta persona cada vez que viene a mí no me repercute para bien esa persona viene porque le interesa si no luego mañana ya no se acuerda de mí así que siento que siento que es la energía directamente y esto te hace daño las emociones por lo que sea esa persona puede ser que cada vez que venga te abra una herida puede ser cada uno será alguien diferente ya sabéis que la energía es esta pero no tiene no tiene por qué ser para todos relación sentimental esa persona puede ser amistad puede ser incluso familiar os lo digo puede ser familiar pero yo vais a ver claro o sea yo veo que vais a ver claro el día de hoy que esa persona no repercute para bien sino todo lo contrario además no descarto incluso que venga con alguna mentira no lo descarto porque la carta de la luna y el caballero de cáliz es la dosia es como que no viene de una forma muy sincera sino todo lo contrario vamos a ver quién vuelve vamos a ver quién se presenta en este día quien contacta y ya sabéis hacer caso al mensaje mira tu intuición tu intuición tiene todas las respuestas dicen los guías no preguntes más tu intuición tiene todas las respuestas si a ti esa persona no te convence pues no te convence y punto si tú sientes que te hace daño pues te hace daño y punto no tienes que hallar más respuestas solamente la que sale de dentro de ti si tu intuición te lo está diciendo desde hace tiempo bien bueno pues aquí os dejo con ese mensaje curiosísimo para el día domingo espero que paséis muy muy buen día en familia y nos vemos en el siguiente